Oye, Tuxi, espera. Te dije que debíamos decirle. Eres un telco, Berk. Ahora tu abuelo me odia. Tuxi, ¿cómo iba a saber que mi hermana me traicionaría? Yo te lo dije. Teníamos que decir la verdad. Escúchame un segundo, Tuxi. Mira, lo hice porque te amo. Incluso estuve a punto de irme a París contigo. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Acaso no fue así? En vez de pelear conmigo, enfrenta a tu hermana. Créeme que lo haré, descuida. Pero ahora responde mi pregunta. Siempre es tu trabajo, tu trabajo. Y por eso llegamos a este punto. Es suficiente. ¿Por qué es tan difícil para ti y tu familia entender que esto es solo un trabajo? ¿Sabes a cuántas cosas renuncié por este trabajo? ¿Por qué dejé a mi familia para venir a esta ciudad? ¿Lo sabes acaso? Solo quería una vida mejor, poder cumplir mis sueños. Por eso he soportado muchas humillaciones. Pero una persona que creció en una mansión no puede entenderlo. Lo siento, mi amor. En serio. No me dejes sola, Berk. Nunca dejaré de apoyarte.